Música Ha sido una gran bendición estar aquí en este club, en esta institución tan grande de verdad que espero aprovechar la oportunidad que me están brindando estar al servicio del profe de lo que pida, aportarle con mis goles, consolidarme y bueno, darle una alegría a esta gran institución Sé que es un grande, sé que tiene historia, que fue el primero en campeonar sé que siempre tiene la obligación de pelear por un título, por ingresar a una copa y la verdad que son objetivos que a mí me motivan mucho Muy contento, no veía la hora de llegar a Bogotá, de ponerme esta camiseta y la verdad que lo voy a disfrutar minuto a minuto Muy contento de estar en esta institución he agradecido con el cuerpo técnico, el presidente por esta oportunidad que me dan y vengo con muchas ganas de aportar todo mi fútbol y mis goles al equipo No, bien, creo que por ahí he tenido varios compañeros pero creo que me han acojado de la mejor manera esperemos lograr lo que todos buscamos, que es salir campeón y buscar este equipo que llegue internacional otra vez Mucha entrega, sacrificio guerra en la parte de arriba y goles que es lo que espero venir aquí a Santa Fe a hacer Soy un jugador con mucho carácter, me gusta siempre ganar soy un jugador competitivo, soy un jugador técnico, dinámico me gusta la media distancia, tengo facilidad de llegar a gol soy un jugador con un muy buen juego aéreo Yo soy un volante defensivo, puedo jugar tanto solo o con otro volante de compañía yo soy más de contención, intento darle orden y bueno, sacrificio y brindarme siempre para el equipo Creo que soy un jugador rápido, voy a tener juego aéreo me gusta salir jugando, tengo para pasarme difícil, he dado mi característica Creo que bien, por ahí estuve trabajando aparte, pero también acá cuesta un poco pero toca con plazo para estar bien para lo que viene Muy bien, gracias a Dios venimos también de altura Tunja es un poco más alto y bueno, gracias a Dios me ha ido muy bien adaptándome a lo que es el estilo también de trabajo del profe Y bueno, conociendo a mis compañeros, poniéndome a tono para poder estar a tope para el inicio del torneo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!